Alemania se prepara para abandonar de forma paulatina las medidas de confinamiento impuestas para evitar el contagio masivo por COVID-19. Las primeras medidas serán aplicadas este lunes y comenzarán con la apertura de tiendas menores a 800 metros cuadrados, incluyendo comercios que no sean considerados básicos para la vida, como los que se encuentran en algunos centros comerciales, y dependerá de su evaluación particular en estos casos. Los centros de venta de automóviles y bicicletas podrán abrir sin importar su tamaño, aunque se deberán respetar las medidas de distanciamiento social que aún aplican en todo el país. Los exámenes en el nivel de educación media superior podrán volver a aplicarse, aunque las clases no empezarán inmediatamente y se decidirá el retorno a las aulas de forma escalonada hasta el mes de mayo. Las medidas de distanciamiento social seguirán activadas hasta el 4 de mayo, por lo que las personas solo se podrán acercar a alguien más en la calle que no pertenezca a su círculo de vivienda y el límite por reunión es de dos personas. El gobierno se reunirá cada 14 días para decidir el cambio de medidas según se perciba el avance de la enfermedad y se espera que con estas nuevas reglas no vuelva a crecer.